Vamos con la diputada Jimena García de Juntos por el Cambio. Jimena, ¿estás ahí? Adelante. Jimena García. Ahí está. ¿Me escuchas? Ahí te vemos, te escuchamos. Claro, disculpen las interferencias. Bueno, agradecerles y paso directamente para no usar el tiempo a las preguntas. Nosotros en Juntos por el Cambio vimos la decisión del presidente Alberto Fernández de rodearse con una condición de expertos, una decisión correcta a la cual acompañamos. Creemos que es importante tener un asesoramiento científico permanente y en este caso está conformada fundamentalmente por médicos y espectólogos. En este sentido es que producimos y presentamos, acompañamos un proyecto presentado por el diputado Álvaro Cantar y también por quien preside esta comisión, José Luis Ricardo, en donde proponemos que en esta comisión se puedan incorporar otras disciplinas como ser los juristas, economistas, antropólogos, para atender todas las dimensiones de esta pandemia. Por eso consideramos que sería importante poder sumar esta comisión de expertos con la que hoy ya cuenta el presidente una comisión interdisciplinar para poder gestionar la emergencia sanitaria en todas sus dimensiones. Por otro lado, la pregunta que queríamos trasladarle al ministro es si está funcionando actualmente el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo, creada por la Ley 27.287. Y en este mismo sentido, si tiene autoridades designadas, la red de organismos científico-técnicos para la gestión integral del riesgo tal como establece el artículo INDE, la citada ley. Por otra parte, una de las preguntas tiene que ver con la cobertura y la calidad de las estadísticas sanitarias, que consideramos que son factores claves para el adecuado abordaje del COVID. Y por esta razón, le queríamos consultar si había un grupo o investigadores que están haciendo los controles de calidad de las estadísticas sanitarias. Y por último, le queríamos también consultar acerca de la integración del directorio de la Agencia Nacional de Promoción de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación. Queríamos saber, hemos entendido que aún todavía no se ha conformado el directorio de la Agencia, por lo tanto, queríamos saber cuáles eran los criterios que se van a utilizar para integrarla y cuál va a ser el mecanismo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jimena.